¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Es un video más del canal y como pueden ver este es un gameplay. Ya les había prometido desde que hice el unboxing de que iba a ser un video de este juego, pero es que tuve muchas cosas en la escuela, tareas y luego de que estoy un poco enfermeta. Entonces pues se los prometí, y aunque esté enferma, pues vamos a grabar. Iba a grabar la historia porque ya la acabé, pero no me dejaba grabar la cinematografía. Y además estaba subtitulado, entonces la de que a qué leen y todo eso, pues mejor decidí hacer esta ronda de pelas para enfrentarnos al líder. Vamos a elegir un personaje de Marvel y uno de Capcom y a ver qué tal nos va. Y bueno, aquí vamos a elegir un oponente como ya les dije vamos a elegir a uno de Marvel, que es a Spider-Man. Y de Capcom vamos a elegir a Dante. Y vamos a elegir una gema, que son las que nos ayudan. Vamos a elegir la del tiempo. Cada uno tiene un poder especial y puedes saber qué tal nos va. Y nos vamos a enfrentar a Arthur y a Doctor Strange. Ah, pero qué bonito. Arthur corre chistoso. A ver, qué tal. Camina chistoso. Ay, perdón, parece que estoy enferma. Pero vean qué combo. Eso es lo bueno de esta... ¿Cómo se dice? De esta gema de que... Pues como es el tiempo, puede ser aquí, irá rápido y todo. Perdón si escuchan mucho el sonido de lo que dicen de la gema, pero es que ayuda mucho. Y se acuerdan aquí, estamos en Asgard. Ah, miren, este se... Ay, me digo. Se va el poder. Otra vez. Estamos en Asgard porque en la historia supuestamente se fusionan los dos, este... Hacen una convergencia los dos mundos. O sea, aquí estamos en el Bifrost y por allá en el fondo se ve una ciudad que no creo cuál era. Y ahorita que... Spider-Man sacó su poder, este... Eso es lo que me gusta. De que los personajes clásicos que es el Spider-Man, Ryu, Capitán América, Hulk, Chun-Li, y no me acuerdo quién más. Ay, ese que es su gema. Este, tienen, este, sus poderes originales de los anteriores juegos y está chido. Y aquí no me acuerdo de qué es el poder. Ah, ese es el poder de Spider-Man. Está chido. Y hay unos donde dos... Si eliges a los dos oponentes, pero... Si puedes a los dos posibles, este, pueden fusionar sin... O sea, puedes lanzar los dos poderes, pero creo que con Spider-Man realmente no se puede. Qué mala pata. ¿Y ya le sané? ¿No así? ¡Ay, le quité su ropa! Y ahora nos enfrentamos contra Thor y Hagor. En la torre nos vengan a ver. A ver qué tal nos va. ¡Ay, qué miedo! ¡Súrtanse! Y también lo que me gusta de este juego son los combos que tú puedes ver. No llegué a hacer muchos combos, pero pues... Se ve chido. Si es bueno, te desestresa con este juego. Ay, perdón. Ahí va su poder otro día. Hay unos poderes... por ejemplo... Bueno, de Thor... No, me acordé si he peleado con Thor. ¿Para ganarme una cosa en el giro? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, 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 no. ¡Ay, martinete! ¿Qué me hace? Méndigo, desgraciado. No, dale con la palanca. Tanto Dios, me va a ganar. ¡Cámbale el restaurante! Este personaje me lo sabe sin llegar andando a jugar a ningún juego. ¡Cámbale! Pero me gusta cuando peleas muy, este... muy ágil. Me gusta los ataques que hace con la espada y que dispara. Qué chido. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Ah, ya que sí le ganó. Ah, desgraciados y todo. Ah, por la espada corre. Ah, en esa... En esa... Con esa gema te atrapa y no puede salir. Pero ya le gané. Y vamos contra Hawkeye y Spider-Man. En negro. Negraron a Spider-Man que me ha hecho. Ahorita que sale Hawkeye por ejemplo su poder de él no me gusta. ¿Por qué nada más lanzas una flecha y así te hago un daño así finchido? No. No me gusta. Y ahorita estamos en el... ¿Ten unos golines? Ay, bueno. Me despedí el mal negro. Continúo. El poder delante está chido. Pero otra vez. ¡Tómetelo! Ah, pero qué buenos combos. ¡Ah, ya le gané! No me falta Hawkeye. Vean, ese es su poder. No es la gran cosa. Ah, también tiene la misma que aquí, ¿no? La mano no creo que así está. No creo que te... Si la activa está sin manzá, pero creo... No me acuerdo que si te hace más rápido. Creo. Ahí está. Ya le gané. Ahora vamos contra cero y equis. Que sepa quién se va a necesitar. ¡Ese es a Mega Man! Bueno, yo lo veo como Mega Man. Y... Nunca me he puesto en algún juego de ese. No me llamó nunca la atención. Y yo pensé que... ¿Ese? ¿Cero? Pensé que era niña. Porque dije, bueno, es rojo y... pelo rubio y güero, pues... o sea, se lian. Pero no... Sí, empezamos a ir de la laboratoria de Sigma. Los que ya lo juzgaron, a ver la historia que se hacía que me comentó. Y yo soy sincera, la verdad... No sé si fue porque me la pasé jugando mucho este o... pero yo sentí la historia muy... corta, como que... como que le faltó... Se está detenido porque aparecen unos personajes que por ejemplo aparece Gila y te la explotó así que... Bueno, ya lo jugaron y no, pues ahí te lo no, pues ahí te lo no. Así que creo que Gila es la que provoca todo esto. Porque no sé qué... No me acuerdo qué quiere hacer y contra... Bueno, y ahí está un fan, y está su aliado y un turno traiciona y claro. Entonces, está no sé si está traicionado y... ¡Ay! está todo confuso pero sí la sentí muy muy pobre en la... aquí era como el que faltó pero no... no es un buen juego para pasar el rato para... no sé, apuestas contra el mano o algo y a ver que... que sale y que pierda eso ya lo intenté y yo perdí como dos veces o tres ya me lo creo. Pero sí es muy... lo que me gusta es que aquí ya no se da en el choque y ya derrotea ya derrotea aquí y contra Casi ya casi... ahora vamos contra Hedda y Ghost Rider y su nebula Che y otra vez estamos en algo ¿Jedda? 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 No me acuerdo de qué juego es... No ubico mucho de... Capcom de Marra pues... No, Capcom no. ¡Jedda! Luego no veo el poder. ¿Jedda? ¿Jedda tampoco he jugado? ¿Con un gorra y así? Y... ¡Pela chido! Si, pero no me acuerdo ¿Cómo le era? Ahí está Ghost Rider Él tiene gastritis permanente de... Me va a través de Joder Está chido, está chido D Y... ¡Volv Polynes! ¡Número! ¡Tras chido! ¡Número! 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 Ah, no, no, no había dado cuenta que tiene una buena zona Y ya la activó La que ocupo más es la de Sí, la de la que Es la que ocupó Pero también está Ahí está, yo no gané los tachos Casi le ganó Ya te jugó, le gané Y ya gané Le amas, me quedó uno Y como siempre no Y como siempre no me tomo Digo, si guardas ¿Qué me pasa? Sí, ya la gané Ya la gané Ya la gané Ahora vamos contra Uy, ya va la última Ya valió gorro Y con dos gemas Lo difícil es que Que cara mío arriba Digo algo Me acuerdo que Me acuerdo que El que vi Me abre contra el tapón Era Oslo Y que tenía Una que quería más grande Que me gustó No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no 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 Ah, no No que se puede si, que bueno ahora si, ahora si, ahora si si, ya casi ya casi ya casi, ya casi ya casi ya casi falta poco, falta poco Dante ayúdanos ya donde amén digo que no guardar y ya está pero ya los productos y bueno aquí voy a cambiar de oponentes porque con dante y espalda más no doy una contra un trono me un troncima omega entonces vamos a elegir a todos los oponentes ahora elegirá no va el hijo captan marvel sé que no es uno y uno pero pues los necesito porque son con los que pueden derrotar a un solo sé que es trampa no importa lo siento no ella me cargó el payaso No manches, te bajó un buen. Lo bueno es que con... Yo no estagié. No hubiera elegido la mena del alma, pero... No creí que es más conveniente esto. Ah, me chica que cuando se cubre no... Pues no tanto daño. ¡Cúberte! ¡Cúberte! Ven, digo. Ahí está. Poder, poder. Por donde está. No va, no va, no va. Ahí está. Los dos puntitos. Ven, digo. ¡Híjole! ¡Chile! Ahí va otra vez, mi poder. ¡Ay, joder! ¡Híjole! ¡Ah! ¡Lo manches! Ya me va a matar a Nova. ¡No le traje la letra, no le traje la letra! ¡No le traje la letra! ¡No le traje la letra! ¡No le traje la letra! ¡Ahí te va otro! ¡Ahí te va el tercero! ¡Hijo, hijo! ¡Cómerte, cómerte, cómerte! ¡Ah, maldito! ¡Ahí te va otro! ¡Hijo, no se lo comió! ¡Ay, me chavo que te pongan este... ...papachito! ¡No, basta con uno, señor! ¡Uy, uy, uy, pegaba! ¡No, pegue! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Pégame, pégame, pégale, pégale! ¡Pégale! ¡Y va otra vez el poder! ¡Sue fecha para subir... ...tener el poder y alquilarle los dos! ¡Venga, sí, le da bien del poder! ¡Está difícil, está difícil! ¡Casi, ya casi, ya casi! ¡Ah, no te cubras! ¡Casi, ya casi! ¡Ahí va, ahí va, ahí va otro, otro! ¡Ya casi, ya casi! ¡Necesito otro, otro golpe! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Le gané! ¡Sí! ¡Ay, Dios! ¿Le gané? ¡Por fin le gané! ¡Sí, lo sé, sé que no fueron con los peleadores originales, pero... Es que les voy a ser sincera. Este video iba a durar mucho porque... ¡Honda me derrotó mucho con... ...siendo Dante y Spider-Man, por eso los cambié! Pero pues al final derroté. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si es así, no se olviden darle me gusta. Obvio, si les gustó. Suscríbanse al canal. Pequen la campanita para que lleguen un montón de videos como este. Si quieren que lo haga este tipo de videos, pongan en los comentarios. O también comenten que los peleadores de los que vieron ahí... Quieren que elija para juntarme a... ¡Ay, sí! Omega... No, a... ¿Qué? Ultron Sigma. Y pues... Y pues a ver qué nos depara el signo, ¿ok? ¡Por fin lo derroté! Y bueno... Nos vemos a la otra. ¡Paz!